y bueno muchachos de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta próxima información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles la caja de regalo del amor puesto el relleno implementado pues vamos a ver más detalles aquí en el caso todavía pues no tengas esta pared y entre otras recompensas el relleno y esto pues ok para poder intercambiarlo también ok pues un clásico no pues el relleno implementado pero también pues agregaron estas cositas y todo el relleno como ya dije por otro lado también tenemos la llegada de la primera skin para la barre pues en estas cajitas pues eso ya sabemos pero esto pues importante los atributos para nuestra región uno de daño una velocidad de recarga menos una velocidad de movimiento pues que te digo si en todo caso te agrada la barre pues está reventando por defecto y ahora con atributos imagínate y entonces déjame saber en la caja de comentarios que piensas o al respecto esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao